Agua, camínalo, vamos pa' la Ella se que pilla cuando yo la dejo sola y se bota pa' la calle en planto Pero me huele loco, la refresco con su talla y no sabe que la estoy pegando Pero si me boto pa' la calle, seguro no voy a entender Ella no mide el peligro, aún estás tú en él, sube que tú no me conoces Mi chula yo no soy pipo, tú piensas que yo soy una bachaca, tú piensas que yo soy un jaypón Dale pa' allá, camina, pa' allá, camina Yo te preste la bicicleta y se te cayó la catalina Y con la mano para arriba todo el mundo que me voy, hasta Y como no Yo te preste la bicicleta y se te cayó la catalina Ay, qué engaño, qué engaño, qué engaño, qué engaño Muchachos. Lo que tú tomas no te asientas. Seguro que. Y lo que tú fumas te hace daño. ¿Qué cosa? Ay, qué engaño, qué engaño, qué engaño. Ay, qué engaño, qué engaño, qué engaño. Ahí nomás. Lo que tú tomas no te asientas. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Mano para arriba, jugo ahí. Lo que tú tomas no te asientas. Y lo que tú fumas te hace daño. Repítelo otra vez. Lo que tú tomas no te asientas. Arriba que me voy. Lo que tú fumas te asientas. Arriba que me voy, que me voy, que me voy. Anda. Escucha. Santa palabra. Seguro. Se acabó, se acabó. Anda. Dígame vos caminando. Caballero, santa palabra. Santa palabra. ¿Qué cosa? Se acabó, se acabó. El hijo de te beso otra vez. Y vaya, ni nos va a ir. Santa palabra. Guanae, ya la la la, ya la. delta, panda. Se acabó, se acabó. Santa palabra. Seguro que dices. Se acabó, se acabó. Camínalo Oye, Dayan M.O. Récord Creo que se hizo Seguro que es Santa Palabra